Acaba un año trágico para las mujeres en nuestro país. Este mes de diciembre llevan siete víctimas mortales y quedan dos por confirmar, asesinadas por sus parejas o exparejas. Ante este balance, el Ministerio de Igualdad ha convocado una reunión de urgencia del Comité de Crisis para abordar esta lacra con las comunidades y ministerios implicados. Diciembre empezó el día 4 su lista negra en Madrid y Murcia. Dos mujeres asesinadas de 67 y 56 años por los hombres que eran sus parejas. Después fueron asesinadas en varios puntos de España Ángela, Irina, Jaqueline, María del Carmen, Soraya. Tenían entre 80 y 32 años, tres de ellas con niños pequeños. Están aflorando muchos discursos que niegan la violencia de género y que incluso van en contra de ella y eso hace que las mujeres no se sientan tan empoderadas. Siete asesinatos machistas confirmados en el que ya es el peor mes del año, el peor desde 2015. Pero hay otros dos posibles crímenes de género. Me rebelo contra esto, contra la violencia. No matan a una desconocida, matan a una vecina, matan a una amiga, matan a una compañera de trabajo. Pendiente de confirmación el asesinato de Carmen, 67 años en Santa Perpetua, en Barcelona. El ayuntamiento se va a personar como acusación particular. Estamos hartas de no poder vivir en paz de este machismo. La escalada de violencia este mes suma dos mujeres hospitalizadas graves. Una cayó desde un segundo piso en Calahorra, en La Rioja. Su agresor está en prisión. La otra víctima recibió un disparo de su expareja delante de sus hijos menores en Armilla, en Granada. Lo busca la Guardia Civil.